No, bueno, desde hace rato están hablando que están en una relación poliamorosa que ustedes disfrutan desde hace rato, tuvieron un cambio en sus vidas y han decidido experimentar con otras personas además del núcleo principal que son ustedes dos, ¿lo tengo bien? Está correcto Mario, lo explicaste, bro Increíble Hermano, yo he visto esas historias que te cagas Y eso es lo que ha pasado de nuevo, ¿no? Eso es básicamente así Bueno, salud por el poliamor, pero ustedes no, se ha pegado, hermano Yo soy muy celoso Venga, cabale A ver si te convencemos ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! Mi pajá de hoy va a ser increíble Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados Una botella, algunas personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol Una noche más desde Miami, Florida, papá, que es lo que es Claro que sí Miren, estoy muy emocionado porque hoy me acompañan dos panas que se unen al club de repitientes de Entre Grados Dos personas que ya nos acompañaron hace un par de años Y que hoy vuelven para hablar de qué ha pasado con sus vidas, para hablar de sus proyectos y demás Dos artistas, dos creadores de muchísimos tipos de contenido Fotos, videos, experiencias, recientemente contenido para adultos Marcas, productos y demás Hoy volvemos a tomar, dos años después nos reencontramos con la gente de Orangután Con Mike Tan y Cristina Pilo, muchachos, un aplauso Por acá, sí, ok, ok, ok Ok, muah O sea, por acá, aplauso para los muchachos, por favor, vale Tú, tú te estás montando con una carterita, mano Sí, este, aquí tengo mi limoncito No, bro Sí, tu limoncito de verdad, de verdad Sí, lo primero que tienen que saber, los que están acá presentes, es que Mira Love you guys, qué pro este peo Mira, esas fotos no se consiguen así tan fácil, ¿ok? Qué pro Valen dinero, valen dinero Si fuese así, de Mike, te amo ¿Qué es eso, ah? Bueno Cristina, es que hay unas cuantas se lo han ganado así, vamos a ser sinceros Hay unas cuantas así Miren, uy, se puso incomodísimo arrancando, ¿no? Como que el primer peo no hemos ni bebido Miren, lo primero que tienen que saber es que ustedes no son tan bebedores No es una normal práctica de ustedes Ni como pareja, ni por separados tampoco No, sí, yo sí tomo un poquito más Pero Mike, no toma desde la última vez que vino ¿La última vez que viniste fue la última vez que tomaste? Sí, bro, hace dos años, bro, qué loco, estoy cagadísimo Y hoy viniste a romper esa cadena No pasa nada Bueno, esta luz no se puede bajar Esta luz, esa luz Wow, ok No, pero te ves, vete, pero te ves bellísimo para que sepas No pasa nada Si algo sirve Exacto, me veo bien, ese es el peo, esa luz No es favorable Tú eres un profesional, tú sabes de esto, Mike Tú sabes de esto Mira, ¿qué van a tomar? ¿Qué van a tomar hoy? Tequila 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 Yes Tequila Tequila Pero suavecito, guaguayito, ¿no? Ah, limón Ay, pachama, mosca ahí, mosca ahí, mosca ahí, por favor, mosca, muy bien Muchas gracias, bro Muchas gracias, bro Nos pasa bien por acá Tequila Ajá, tú le vas a echar tu propio limón, ¿no? Mi propio limón y le pongo también mi estibia No, pero que este chamo Sí, sorry Este chamo se cuida tanto No, bueno, quiero disfrutarlo, bro Tengo dos años sin tomar Es verdad, es verdad Aplausos para Mike Dale, que vino a romper Sus días de abstemio Acá en Entregrado ¿Ok? No, yo estoy bien, gracias Déjame mi roncito así, tranquilo Yo estoy tomando el roncito como siempre El ron Caribú, por cierto Que está de vuelta con nosotros O de vuelta a los orígenes De vuelta a lo clásico con Caribú Muy bien, ok Vamos a brindar, ¿puedes estar listos? Sí, brother Vámonos, muchachos Salud Gracias por venir a Entregrados Muchachos, por acá Qué loco Qué loco Ah, ok, de una Ay Qué rico ¿Qué tal, co? Está rico ¿Qué tal, co? Bueno, el tuyo te lo hiciste casi que tú solo Ok No siento mucho el alcohol Ok Eso es bueno Eso es suave Eso es bueno, ¿no? Ok O le pusiste muchas tibias No, no, mucha agua Ok Sorry Ok, no importa, no importa Sabes que el trago que viene Se lo pones doble al marico este Para ver qué pasa Tienes dos años que no toma Se lo toma y se va a rascar muy rápido ¿Qué tipo de preparación tuvieron Ustedes que se cuidan Y que tienen mil técnicas Para venir el día de hoy a Entregrados? Sabiendo que tenían una jornada De bebamentación Que no es usual en ustedes Sí ¿Qué tipo de precaución? No estamos digiriendo comida Exacto Hoy van a pasar tantas vainas Que no van a entender Que estás hablando ¿Cómo no están digiriendo comida? O sea, comimos en el almuerzo Y ya no hemos comido más Para no tener comida en el estómago Para no hacernos daño Es probable que nos emborrachemos Más rápido Pero nos vamos a hacer menos daño Exacto Ok Lo importante Lo importante es que se emborrachen rápido Así que no importa La otra que se les haga daño Ya bueno Eso van a beberlo mañana en casa Exacto Ya no es responsabilidad Tanto la producción Ok, ¿qué comieron? ¿Qué comieron ustedes que saben? Proteína Mucha proteína Y poco carbohidrato Y mucha grasa también Ok, eso suena como todo Suena de pinga Sí, súper rico Sí, sobre todo la parte de mucha grasa La parte de mucha grasa me encantó Avacate Carne molida Plátano Y huevo Entonces sientes que estás Es como que te estamos hablando chino No, no, no Eso lo entendí A eso yo le echo una cucharada de mayonesa Y te lo pongo a valer, ¿oíste? Claro, grasa ¿Grasa? Sí, grasa Depende de la marca, buena A mí que le da tanta richera Mi pasión por la mayonesa Allá atrás está tan molesto No, no, yo lo extraño también O sea, yo lo extraño Sí, porque No, porque tú le echas una Yo vi, yo estuve una vez en tu casa Y tú agarraste y le echaste Una mayonesa Un pan que era una mayonesa Que bueno, pues Dios mío Tú no la probaste No, es que si era fría de todo Que si no tiene nada ¿Qué tiene? No tiene huevo No tiene sal No tiene huevo Era como una pintura blanca Yo creo que era una pintura montana Que tú tenías en un pote Y se la echaste un pan canilla Y para adelante Wow Miren, ¿y qué recuerdan De esa última vez Que vinieron a Entregrados? ¿Fue una resaca posterior? ¿Se sintieron mal? Fue horrible No La resaca me duró como tres días Y fue Porque yo salí del programa Y seguí tomando Entonces ¿Qué hicieron después de ese entregrado? Fuimos a comer Y tú seguiste Cristina estaba Marico Cristina estaba calientísima Y se quedó dormida Nunca lo olvidaré Buen dato No, 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 no Roja no tomó Lo tomó empezando Menos lo que me tomé Y lo que dije Claro, bueno Sí, no es equivalente No es equivalente Guys, ustedes no tienen idea De lo que yo voy a decir hoy Sorry Bueno, pero eso a veces pasa, ¿no? A veces uno se queda dormido Claro Yo me quedo dormido tirando Ay, no Ay, qué triste Porque estoy muy rascado Claro, pero igual Entonces en el que te estás tirando Claro, de repente te saco Y te quedo No, no, no No me ha pasado Sí, sí, sí No es que esté orgulloso Pero cada vez uno se emborracha muy duro Sí Mira, y tú Ustedes llegaron a tener otras chambas raras Además de la creación de arte Tipo de fotos Cuando llegaron a Miami Tuvieron que chambear otra vaina ¿No les tocó que sea un Uber Eats Una cosita Un DoorDash No, yo trabajé en un canal de televisión Maquillando Ok Pero bueno Pero es tu profesión también Tu maquilla Está bien Y Mike lo que hacía Era creación de contenido Sí, pero a lo mejor Trabajaba en bodas Cumpleaños Bodas que te encantan Y después de una boda Tomás fotos Te encanta Terrible Claro Qué bola es que eso Es una superproducción Que literalmente solo le importa A dos personas en el mundo Sí Y el resto de la boda ¿Le sabe tan a culo Esas fotos, esos videos? Sí, sí Literal Y luego uno tiene que verlas Y revisar Esa que bonita Y darle like Sí, sí Y los clientes en celadillas ¿Verdad? Sí Pero porque no hay una foto Del tío Roberto Y que porque todas las fiestas Estuvo sadiqueando las niñas Ahí como bebiendo whisky Está todo borracho Está todo la corbata Claro, lo entiendo Yo estoy haciéndome Toda la película Sin haber ido nunca No, no Una pauta de bodas Sí pasa, sí pasa Una vez una chica Que se le murió Una persona de la familia Y quería más ¿Te acuerdas? Y quería más No, no me acuerdo Cómo se llama ella Pero se murió la abuela Una cosa así Después de la boda Antes de que le entregáramos Las fotos Y entonces había que buscar Más fotos Donde saliera la abuela Y no había fotos Porque eran los últimos Como registros de la abuela Ajá Claro Sí, no habían fotos No, pero seguro Si ella estaba a punto de Capaz no eran fotos bonitas De la abuela Exacto Pero igual la quería Igual la estaba pidiendo Claro, seguro No eran fotos bonitas Miren chicos Pregunta importante Quiero enumerar Todas las áreas De orangután Para decirlo Yo tengo acá Ok Orangután como marca Normal Ok, tenemos Orangután Girls ¿Sí? Provoke Care Son como ¿Cuántos podcasts ya? Como cuatro Ay no Ahorita estamos en Break the podcast Ok, están en Break the podcast Ok Pero fueron como cuatro Hubo como cuatro Ok, ¿qué más faltó De la lista? Estudio Estudio Nuestra app Ajá, ¿verdad? De la aplicación Y nuestro nuevo proyecto Que es Orangután Erótica Ok ¿De qué se trata Orangután Erótica? No es que yo no ya sepa Esta información Porque soy un casú Son películas para adultos Oye ¿Qué? Cuando hicimos el primer Entre grados Tú dijiste que era un sueño Que tenías por cumplir May Que era algo que querías hacer Que lo tenías entre ceja y ceja Que querías hacer contenido adulto Claro, ya yo me he hecho una paja Cuando tenía Orangután Eh, mentira Te estoy mentiando ¿Cómo llegó eso finalmente? ¿Cómo pasó? ¿Cómo decidiste dar el paso? ¿Por qué dijiste Vamos a hacer esta vaina ya? Sí, perro ¿Quieres contar ese día? No sé Ah, fue un día Sí Un día en medio de un shoot Teníamos como seis shoots Y estábamos agotados Cansados O sea, teníamos demasiado trabajo Y yo estaba maquillando a una modelo Y él tenía la cámara en la mano Y la soltó así Y dijo No quiero hacer más fotos Vamos a empezar a hacer pornografía Y yo así con el pincel en la mano ¿Y qué? ¿Qué? Que sí, estoy harto Ya en enero empezamos a hacer No sé qué Y ahí empezó a montar el progreso Eso fue en diciembre En enero ya teníamos todo el proyecto montado ¡Guau! ¿Y cuándo grabaron la primera? La primera para este proyecto En enero Ah, porque había antes ¿No? Coños de madre Sí No, había una película Esto es bizarrísimo Pero había una película Que habíamos hecho con una pareja Y salió después de que pensamos el proyecto ¿Pero lo sacaron ellos o ustedes? No, nosotros Pero la película se la grabamos antes a ellos Ya vaya Yo puedo decir esto ahorita, brother La primera porno de Antonella La Sirena La hicimos nosotros Y nadie sabía O sea, tú me estás diciendo Que tú eres el escorcese de Antonella Sí, señor ¡Guau! Nosotros dos Los dos Coño, talento nacional Los dos la grabamos Sí Sí A escondidas Antonella, si lo saben Es Antonella Baricelli Que tenía un programa en Benevisión Que se llamaba Mentiras Antonella La Sirena La Sirena 69 Obviamente, obviamente ¿Tú le grabaste la primera cena? Con Abela Con Abela Danger Con Abela Danger Pero tú estabas ya en la industria Sí Sí, claro Nosotros le presentamos a ella a Abela Y las cuadras Ah, ¿le habían tomado fotos a Abela? Sí, porque nosotros trabajamos con browsers Haciéndoles contenido para Instagram Entonces ahí conocimos a Abela Sí conocimos a Abela, ¿verdad? Sí, sí, sí Y le hemos hecho fotos un montón de veces ¿Y en qué se diferencia su estilo De contenido adulto Al contenido adulto convencional Que uno consigue por ahí? Bueno, la visual Tienes que verla Tienes que experimentarla Tienes que verla No te puedo decir que Son arrechos Porque eso es perceptivo No, pero ¿qué hay? Bueno, es como más cinemático No es tan straightforward La iluminación La historia La cámara Está bien Es muy artístico Me atrae, me atrae Muy artístico A mí no me gusta Dale Play Que ya estén cogiendo ¿Qué es eso? Ah, no, hay una historia Y también Yo siento que es como para ponerlo de fondo En una cita Lo tienes en una cita Y te lo pones ahí de fondo Claro, y tiene que tener un contenido Una cosa A mí no me gusta Dale Play Están cogiendo Y yo me pongo ¿Qué quieres la mamá de esa niña? Me pongo pensacosas, ¿sabes? Digo, y claro ¿Y cómo llegaron a esto? ¿Y cómo le están dando así? ¿Tienen confianza? ¿Tienen tiempo juntos? No, no me gusta Quiero que haya un previo Una cosa ¿Qué pasó? Hacemos una entrevista Antes de grabar la porno Para que conozcan a los canales Entonces si tú tienes alguna curiosidad Sobre sus familiares Se lo puedes preguntar O sea, tú vas a saber de ella Bueno, no va a estar ahí Bueno, sí, yo no iba a estar ahí Bueno, me pregunto Yo se las pregunto Ah, ok No te preocupes A quien tú quieras que grabemos Grabamos a Antonella ahorita otra vez ¿Ah, sí, otra vez, no? ¿Y cómo fue el revival? Increíble, increíble Antonella ha crecido un montón Y es una súper profesional Claro, que hay que saber ¿Qué sabes de eso? Qué bueno que alguien Quería aplaudir Y después le dio como pena Y nadie le enseñó ¿No aplaudimos la mamá de huevo? No, ok Entonces vamos a dejarlo Vamos a dejarlo hasta acá Nadie sabe quién es Antonella No, claro que sí ¿Quién es la sirena 69? Por amor a Cristo Mira, puro pajizo Como obviamente Era lo que iba a pasar Yo he estado tomando hace rato, bro No, pero esto es para que sea Fondo Blanco lo que queda Ahorita es el primer Fondo Blanco Del programa ¿Sí me entiendes? Ahora bien Ahora vemos quiénes son los valientes De verdad Porque yo me monté antes Van a ver con nosotros Mira a este marido Van a ver con nosotros El Fondo Blanco Y la gente Sí, sí, sí ¿Quiénes nos acompañan En el primer Fondo Blanco? Miami ¿Quiénes se activan? Mira, coño Que tú te pedís Un frappé ahí Chama Y no vas a poder Tómate esa vaina ¿Quiénes? Mira, y ese trago Y recién servido Por allá Los que tengan cerveza Jódanse De verdad Bueno, ok Vámonos Vámonos Vente, Cris Que Mike nos dejó Vámonos Salud muchachos Gracias por venir Gracias, bro Claro que si viene otro Muchas gracias Ajá Este viecita Limoncito ¿Qué tiene ese limón? ¿Qué tiene ese limón? Echame un poquito acá Echame un poquito acá Echame un poquito acá Pero no todos los limones Son orgánicos No entiendo Ese vino no es una fruta No Pero además viene En botella de vidrio Él no compra limón En botella de plástico Ah, porque ¿Pero el plástico contamina O porque daña el limón O qué pasa ahí? No sabe a verga El limón que está En vaina de plástico Sabe horrible, brother Ok El de vidrio sabe Pro Está bien, está bien Miren ¿Qué más ha pasado En estos dos años de vida Que no nos hemos visto? ¿Qué más ha pasado? ¿Qué hay de nuevo? Demasiado ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo Con ustedes En estos dos años? ¿Qué saben? Que tipo No hemos hablado tanto Lo único nuevo Que hemos viajado mucho Ok, claro Me da risa Porque ¿qué pasa? Ustedes ven ese primer Entregrados, ¿no? Y ellos dos Y que no vale Pero nosotros somos tranquilitos Nosotros somos ¿Somos tranquilitos? No vale No vale nada Nosotros no vale Nosotros no sé Cero cogemos No vale Estás loco Y mira ahora Esta locura Mira ahora esta locura Ya llegó el momento Ya esta es la parte En la que empezamos ¿Estamos en contexto Todo el que estamos hablando? No No, ¿verdad? Nadie sabe nada Nadie ha visto La novela de las nueve La novela de las nueve Está buena Yo me mando historias Yo me mando historias Y que mira ahora este peo Y ahora mira Y esta con este Y con el otro ¿Tú has visto? No, que falta Que no Ya el papiado no está Porque ya el papiado No está Puse El papiado tiene semanas Sin salir Marico Lo sacaron de la novela ¿Qué pasó con el papel? Se les acabó el contrato Le mataron el papel Marico Le mataron el personaje Wow Bueno Yo voy a tratar de inducir Para que lleguemos ahí Y hacemos la primera dinámica ¿No? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, claro Que los chicos Miren Nadie los manda a ustedes Primero que nada Porque yo evalúo esta vaina Porque ustedes hablan de esta vaina Si no Yo no tendría que hacer esto Aquí estamos Para compartir Todo está bien, brother Bueno Los chicos Están en un proceso De cambio de sexo a ambos Entonces Mentira Eso no es lo que está pasando Pero ya están a punto de No, bueno Desde hace rato Están hablando Que están en una relación poliamorosa Que ustedes disfrutan Desde hace rato Tuvieron un cambio en sus vidas Y han decidido experimentar Con otras personas Además del núcleo principal Que son ustedes dos ¿Lo tengo bien? Está correcto Mario, lo explicaste, bro Increíble Mano, yo he visto esas historias Que te cagas Y eso es lo que ha pasado de nuevo, ¿no? Eso es básicamente así Bueno Salud por el poliamor Pero ustedes no Sape gato, hermano Yo soy muy celoso Venga, acá, vale A ver si te convencemos Guau Levanten la mano Los que le echarían bolas A un poliamor acá Levanten la mano Exacto Mira, pero no te emociones Chama Tampoco es así Uy, qué bello Mira quién es, bro Tampoco es un casting ¿No oíste? Era una pregunta nada más La chama se volvió loca, vale Miren, chicos ¿Cómo se llevan ustedes Con el anís? Ay Eso ya va Yo vi en mi video No mezcles alcohol, brother ¿Cómo que anís? Sabes que tú eres un tipo Muy espiritual, Mike No soy espiritual No me digas espiritual Marico, muy conectado, ¿sabes? Con las energías, bro Entonces, vamos a ver si te conectas Con el azar y con la suerte Porque vamos a hacer el anisazo Llegó el momento de hacer el anisazo Cortesía de Nigel Moro Oye, qué energía de esta gente Gracias a Nigel Moro por su apoyo desde hace tanto tiempo Fíjense Hay tres shots en la mesa Un shot tiene agua Dos shots tienen anís Coño, no podría ser al revés Dos aguas y un anís No los vamos a tomar los tres al mismo tiempo Y el que arrugue la cara bebe doble ¿Cómo que arrugue la cara? El que arrugue la cara El que quede regañado Si tú tomas agua arruga la cara ¿Qué estás diciendo? Bueno, precisamente, marico Si arrugas la cara Si tomas agua no arrugas la cara Pero si te cae el anís ¿Cómo tomas agua? Ok, ok Dale, vamos a darle, pues ¿Sabes cuando te tomas un shot que te regaña, Mike? Que te regaña Sí Ok, eso es lo que tienes que evitar Que pase en este momento Agárren ustedes dos primero No lo pueden oler No lo pueden oler porque es muy boleta No lo pueden oler Agarren el que quieran Ok, yo me quedo con el tercero Perfecto, pónganlo acá Vamos a hacer el anisazo Cortesía Anís el moro Nos los tomamos a la cuenta de tres One, two, three ¿Qué pasó, mi chiquita? ¿Arrugaste? No Ok Me reí Eso no es arrugar Yo creo que Cristina lo hizo de puta madre ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí Anisito rico, vale Anisito, no anisito Es más dulce de lo que recordaba ¿Sí? Sí Eso le echas un limoncito Para que equipare ahí Y si te pones loco Le pones un gate trade Lo paso con tequila Para que sea fit Para que sea más para ustedes Le pones un gate trade Y te vas a trotar Chicos, vamos a jugar Yo nunca Plomo Yo nunca voy a decir cosas Que supuestamente nunca he hecho Si tú las has hecho Si tú las has hecho Tienes que beber Por ejemplo, si yo digo Yo nunca he sido el director De una escena pornográfica Tú sí has sido, ¿no? Yo sí Entonces tú tomas Pero no ir No, no, bebe Para que haga el ejemplo completo Y tú también Porque tú estás metida Ey, ey Ok ¿Sí? Ok No, todo está bien Todo está bien Ok, vámonos Yo Todo el mundo aquí Tiene que ver también Si les ha pasado, ¿ok? Ok, no quiero que me dejen mal Yo nunca He propuesto Un trío Verga, chamo Pero, ¿qué pasó allá atrás? He propuesto He propuesto hacer un trío Tú tienes que tomar, mi amor ¿Y tú? No, yo nunca he propuesto ¿Seas maricón? Claro que sí Si eres loca No Bebe, bebe Bebe también Qué bonero, bro Toma Guau O sea, no te voy a decir aquí ¿Cómo me lo vas a decir aquí? No me lo recuerdas Go, tengo el recibo Yo nunca he hecho el trío Ah, bueno Yo nunca me he besado Con un hombre Ah, yo le di piquitos a... Sí, claro De hermanos Piquitos de amistad En este programa, una huevona Piquitos de amigos Yo nunca he agarrado Una rechera Por un comentario En redes sociales No, sí Cada tres días Ustedes también Ustedes se exponen mucho Se ponen a estar hablando huevonadas Ustedes se abren La gente lanza De toda la razón Bueno, pero entonces Si coge el diámetro Se la coge el diámetro ¿Cómo cogen? Entonces, claro Ustedes se abren Ustedes se abren demasiado Sí, sí, sí Lo bueno viene a lo malo El problema no O sea A mí no me molesta Que comenten Y que digan Yo lo que es la Como que la ética De cómo comentan La destrucción La manera de que lo dicen Tú me puedes jodiar Yo tengo un principio No puedes poner en redes sociales Algo para alguien Que no se lo verías En su cara En persona Eso es lo que tienes que decir Yo nunca me he peleado Por redes con alguien Que ni siquiera conozco No jodas, chicos Una seguinda, ¿verdad? Una seguinda peleada Sí, sí Si me agarran El día que no es Yo nunca He utilizado Con un fin sexual Un objeto Que no era para eso Wow Oh, my God, mía Bueno, yo fui adolescente también Te están conociendo ¿Qué fue, Cristina? ¿Una lavadora? No Tengo que decir ¿Qué fue? Si tú quieres No Ok, déjalo así Déjalo así, déjalo así Yo nunca he dicho Te amo Y luego me arrepiento Sí, claro Uy, no, no Tengan el peo acá No tengan el peo acá Déjalo pa' luego No tengan el peo acá Yo tomé ya ¿Y tú no, Mike? No, bro ¿Tus amos han sido en serio? Te amo ya Estoy enamorado ya Sufro No pasa nada Dos palabras más Y yo no estoy desnudo Tomándole fotos Y qué onda No te arrepienten No, lo que quiero decir Es que no te arrepientes, bro No pasa nada Yo nunca me he ido De rumba a Jamaica Yo no Ah, coño Sí Cinco veces Jamaica Yo nunca me he picado con mi pareja Porque no vio ¿Por qué no vio un reel O tiktok Que le mandé? Define picarse O sea, cuánto ¿Cuánto me tengo que haber molestado Para que eso pase? Bebe, marica Porque te dio a rechera Nunca te has molestado conmigo Porque yo no veo tu control Ay, no Que maricera No, Mike No Está pendiente de los demás No, Marica No, pero tú le mandaste a Cristina Algo que sí por DM Para que lo viera Y ella lo ignoró No, no importa Pero es que Mike Me manda 250 millones de videos Todo el día De vainas científicas De biología De química De vainas O sea, es mucho Yo le digo Si no aprende Está en ti Ok Te lo mandé Yo nunca le rechacé El primer beso A mi actual pareja ¿Tú? Ah, yo sí Yo sé Verga, mano ¿Qué pasó ahí? Me empujó No Me empujó Me dijo No Cristina, le lanzaste la serpiente Ajá Y te la rebotó Sí Y no solamente eso Al día así Cuando me iba manejando mi casa Le mandé un mensaje Le dije ¿Fue muy grave lo que hice? Y me dijo Sí Yo estaba enguayabado O sea, enamorado de otra persona Un peito ahí Ahí Y la chama Y la chama te lanzó así Y te lanzó a besar Como si tú fueses un pedazo de carne, ¿no? Sí A mí me gusta conquistar Que no me gusta que me tiren las vainas Que me las regalen Me gusta conquistar a la gente No Ah, no, yo puedo Perfecto, no hay problema No Voy por la mitad yo nunca Quienes me acompañan con el fondo blanco Huevones Quienes me acompañan con el fondo blanco Pendejote A ver Saluti Lo interesante es como viene de rápido el nuevo trago Gracias, sí Pero que esperas Que perdamos tiempo acá Bueno, no perderlo Pero que me dejen descansar Chicos, me prendí Yo sí me prendí Y yo comí hoy Yo comí unos huevos en la mañana Eso es chinazo Yo comí huevo también hoy Una pasta sin gluten al mediodía Una pasta garbanzo Chama Y la proteína Ah, el huevo Buen punto Mi única proteína fue el huevo Eso será lo que me está afectando En este momento Maybe Marica, ustedes saben tanto Qué rechera Ok Seguimos con el yo nunca Yo nunca He recibido Un tipo de chanceo De coqueteo Por parte de un amigo O amiga de mi pareja Coño, pero Cálculo complejo para mí Sí, tú toma Cálculo, cálculo Toma Sí Amigas tuyas le han echado a los perros a Mike Bueno, lo que pasa es que son amigos de los dos Porque siempre hemos O sea, desde que yo vivo en Miami Estamos los dos Entonces son amigos de los dos Cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Me parece que está bien Yo nunca he pensado Maldita sea Porque acepté esta maldita pauta Sí, claro Me acuerdo Me acuerdo clarito Sí, qué ha pasado Qué había pasado Dame detalles Dame detalles Bueno, fue el último video de música en el que trabajé Y la pasé O sea, era de noche Y pasé seis horas Sentada en un RV Sin hacer nada Esperando al artista El artista llegó a las dos de la mañana O sea Te malcriaste con este trabajo que tenemos ahorita nosotros Sí, no, lo quiero hacer más nunca en mi vida Ese día me di cuenta que no quería hacer nunca más videos ¿Qué artista era? ¿Era un reggaetonero? No, era como un rapero Era gringo Era un cantante urbano Sí Cantante urbano ¿De dónde? De aquí, de Estados Unidos Mayamero No, gringo, no sé, no sé Tipo Drake No voy a decir Amigo de Drake Era grande, era grande Sí, sí Ah, pero dice su nombre No va a haber entregrado Es que no me acuerdo ni cómo se llama Ok Oye, sí De repente se llama Kanye West No No es grande, es un artista grande Sí Sí, claro Dime si en el micrófono a mí No te voy a decir, estás loco, bro No hablo más de la gente Yo lo voy a mandar a la patina Hasta yo que no sabía Yo no acuerdo Yo nunca he estado tirando con mi pareja Pero pensando en alguien más Uhhh Sí, bro Sin pena Sin vergüenza Coño, salud Yo pienso en alguien más Pero es cuando estoy tirando Y no quiero acabar Entonces pienso que sin mi abuela Ok Y me pongo mi abuela desnueva 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 Yo nunca he estado en una relación poliamorosa ¿No? No me pasa Con esto terminamos Yo Nunca, chicos Aplausos para los muchachos Pero Solo quiere decir Que seguimos jugando vainas Vamos a jugar en este momento Un juego ya conocido En este espacio Que se llama Bebida o muerte Juguemos bebida o muerte ¿Cómo funciona bebida o muerte? Pónganse eso ahí en el medio Ustedes dos Muy bien Les voy a hacer preguntas La responde el primero Que toque esa vaina Tócala El primero que la toque responde ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No El primero que toque responde Ok Ok ¿Por qué quiero yo responder? No sé Ya van a ver con las preguntas Ok Porque son preguntas de su relación De la vida y demás Ok Si no responden Beben los dos Y el que no responda Bebe Ok Así que hay que responder O beber Bebida o muerte Responden o beber Él es súper competitivo Ok Entonces Ya saben El que no responda bebe Si ninguno responde Bebe los dos Tengo que ponerlo en el mismo lugar ¿Cuál de los dos Gasta más dinero En huevonadas? Yo demasiado Yo me gasto toda la plata Bro No pero ¿En qué Mike? En todo lo que me haga En huevonadas En cámaras, lentes O sea Yo no tengo dinero Yo no tengo acceso Al dinero De nosotros A mí me pagan un sueldo Y me lo gasto completico Yo me encargo Absolutamente de todas las finanzas Él tiene una mesada Claro Todos los meses Y él con eso Él hace lo que quiere Yo no quiero borrar Yo me gasto toda la plata Se la tuve que quitar El dinero se lo tuve que quitar No le tengo miedo a la plata Bro Wow No tengo acceso ¿Cuál de los dos Recibe más nudes? Oh sorry Coño No sé Claro Es que no es que No es quien lo recibe Sino quien responde ¿Quién responde? Tocó Mike O sea Responde Mike No si es que O sea los dos recibimos Yo recibo nudes ¿Quién? ¿Quién recibe más? Yo creo que tú Yo no recibo nudes O sea yo recibo nudes Por OnlyFans Pero no tantos A mí me mandan Las chamas me mandan Unos videos Desnudos Sí yo no recibo nudes Estoy aquí en la playa Y me mandan un video O sea me mandan Bebe Cristina Bebe Cristina Bebe Cristina Ah ok Si yo respondo Ella bebe Claro Y en el anterior También bebía Cristina Porque respondió Mike Perfecto Así me gustó Muy bien Ahora bien Fíjense en la siguiente pregunta ¿Cuál de los dos recibe Mejores nudes? Él Bebe Mike Bebe Mike Bebe Mike Ya bien como funciona Me gusta Ya te entiendo ¿Por qué? Sí Ya sé Sí 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 Pues Qué loco Te pego ¿Cuál es la capital De Yaracuy? San Felipe ¡Wow! Bebe Mike Bebe Mike Bebe Mike Hay una historia Detrás de eso ¿Sí? ¿Por qué conoces San Felipe? No yo no conozco San Felipe Pero cuando Mi mamá es de Carúpano Y nosotros íbamos Todas las semanas antes Y los vacaciones a Carúpano Y en el camino a Carúpano Jugábamos a A nombrar las capitales De Venezuela Y del mundo Yo no me aprendí Las del mundo Pero me aprendí Las de Venezuela ¿Cuál es la capital De El Tamacuro? Tucupita ¿Cuál es la capital De Cogedes? San Carlos ¿Cuál es la capital De Carabobo? Valencia Gracias De hacer un voto De abstinencia sexual ¿Quién sería el primero En romperlo? ¿Qué? Ya va O sea ¿Me vas a hacer hablar ahorita? Yo ahorita estoy en un Proceso rechísimo No Yo no voy a decir nada Bebe 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 entonces Bebe tu baile Mejor que me calles ¿Cuál de los dos Es el más intenso? Mike Bebe Mike Obviamente Este fue fácil ¿Cuál de los dos Tiene el peor Placer culposo ¿Y por qué? Placer culposo Algo que les guste mucho Pero les da pena Que los demás sepan Que les gusta Puede ser de la gastronomía Del cine De la música Yo creo que yo ¿Cuál? Cosas que sé Que no debo hacer Como comer Alimentos Que no debo comer Y me Ay no Bueno Aburridísimo pues Pero la verdad Tipo que Ay el otro día Comí Queso Así somos nosotros Así somos nosotros Así somos nosotros Leche Claro Yo no como leche Tú no comes leche Un helado Es un Super Pero nada Nada Coño un quesito así Un helado No me caigo con helado Queso sí brother Queso sí No yo queso Y quesudísimo Imagínate O yogurt Yogurt griego Yogurt griego Eso es tu queso Pero helado no Helado no Pero a veces O sea que si Un Ben & Jerry's Así cargadito Oh un Hagen Daz Hoy me voy a comer Un Hagen Daz Y Mike me dijo Coño no te lo como Que tenemos el show Esta noche No te dije No te lo como brother What Jamás Te he prohibido Nada brother El hombre Pero me lo recomendaste Me lo recomendaste ¿Ah? Me lo recomendaste Eso no te va a caer mal No sé que me dijiste Yo no comería eso Sí claro Eso es todo lo que yo dije Gaslighting chicos Gaslighting Me tomé Un strawberry lemonade No me metan en pedo ¿Cuál de los dos Secretamente come vainas Insanas? Creo que ya quedó claro Sí yo yo Cristina Venga Cristina Último ¿Cuál de los dos Secretamente Odia a uno De sus perritos? Uy Dios mío Chavo Tú lo has visto bro Yo Mike Hay uno que es medio maldito Más está claro Ya va ya va Estás loco Hay un perro tuyo Hay un perro tuyo Que sí El truco El truco Es que no mires Este perro a los ojos Porque te muerden Mamame el huevo Mike Hay un perro Que literalmente Tú entras a la jungla Y lo primero que te dicen No veas a Pocololo Es la verga No veas a Pocololo A los ojos ¿Por qué? Porque no No lo veas Si duermes en la casa Él te levanta Y lo amas Y se aman Tienes que dormir en la casa Claro Él te levanta bro No No veas a este perro A los ojos Que es un perro satánico Dale Si va No joda Beba los dos Vale Bebemos todos Se terminó Bebida a Muerte Chicos Pero eso solo quiere decir Rub Germán Que estamos activos Porque Ha llegado el momento De hacer Nada más y nada menos Que la primera Pregunta Shot De este programa Ok Tengo que decir Que no me siento Alcoholizado Párate Porque tú Todavía no Pero viene No me siento Pómele Pómele respuesta Shot Pómele respuesta Shot No me siento No, es la pregunta Ok ¿Podemos discutir La respuesta? Sí Pero déjeme primero Formular la pregunta Ok Y vamos a esa parte Primera pregunta Shot Esta primera pregunta Es únicamente dirigida Para Mike Ok Más adelante Y para Cristina Ahorita va para Mike Ay, qué nervios No, no lo controles No te quiero ver Controlando Mike Esta es como la que No puedo arrugar la cara No, más o menos Nombre de la caraja Más famosa A la que le hayas Negado una sesión Y por qué Oh, fuck Bebes o responde Responde o bebes Nombre de la caraja Más famosa No, lo puedo responder O sea No fue una sesión Y no fue directamente La caraja Fue a través de la disquera Jennifer Lopez Fue un video de música Ya, pero ya baja No, tío Estoy un intenso, bro Vamos por parte Vamos por parte ¿Qué era lo que ¿Qué era lo que Te habían dicho hacer? Era un video de música Y tenían demasiadas Restricciones Exacto Yo casi me muero Pero tú tenías que hacer El video O las fotos del video Yo iba a hacer el video musical Tú ibas a dirigir El video musical De Jennifer Lopez Este fue mi pensamiento Yo tengo amigos Directores musicales De videos musicales Y no son felices Exacto No son felices Me lo dice, marico Odio mi trabajo Increíble Me odio mi trabajo Y yo dije No, no, escúchala Si yo hago este video musical Carlin Nelson también Te voy a decir Lo que me dije, brother Si yo hago este video musical Me voy a hacer famoso Con algo que no me gusta hacer Y dije No lo voy a hacer Y no lo hice Y creamos orangután Aplausos para los chicos Para Mike Que respondió Su primera pregunta Shot Ok Pregunta importante Para el desenvolvimiento Prudente de este espacio Ajá ¿Cómo vamos de pipí? De ganas de hacer pipí Ah, yo tengo Demasiadas ganas De pipí, brother Eso solo quiere decir Una cosa Ok Que ha llegado el momento De hacer el primer pipí break Oficial de este programa Entonces vamos a hacer pipí, chicos Y segunditos Volvemos con más gente Grabo Vámonos Thank you Volvemos el pipí break Entonces chicos El poliamor ¿Qué quieres saber? De una vez Suéltalo Llegamos a ese bloque Llegamos a ese bloque Los celos Son una herramienta Que tiene nuestra especie Ya empezó la labia Ya empezó Pero bueno Ya empezó Señora labia Los celos son naturales El problema de los celos Y no se acaban No es el sentimiento De los celos Sino el comportamiento Asociado Es que es como tú Tú te comportas Cuando sientes los celos Eso es todo el peo Los celos los sienten Marico Hay mamás Que sienten celos Por sus hijos Con los padres Como el hijo Ay está saliendo Todo el día Esos celos Son el mismo celo Para cualquier verga Los celos No se van para ningún lado Es el comportamiento Asociado con los celos No ponerte emocional No ponerte de forma peo No pégale a nadie Marico Todo se puede Entiende Los malditos celos ¿Dónde vienen? Cuando sientas celos Tú te preguntas ¿Por qué me arreché? Y cuando te lo respondas Habla con tu pareja Y le dices Marico Me arreché por esta mierda No tiene nada que ver contigo Pero es que mi mamá Mi papá Cualquier mierda Que tú le pones los celos Los celos son Marico Natural No son los celos Los celos no se acaban No es que no me funciona Esa labia Mike No me pasa Ok Déjame darte yo mi opinión Mi novia me diría Labia inválida No pasó por el punto de venta Sorry Bueno también Yo te voy a dar Otra respuesta Completamente diferente Cuando tú estás Absolutamente enamorado Y tú quieres lo mejor Para la otra persona Tú quieres que la otra persona Sea lo más feliz Que esa persona puede hacer Y yo voy a estar a tu lado Para hacerte feliz Todo lo que tú necesites Y yo necesito que jode Yo necesito que jode Para ser feliz Gracias Epa Esa labia pasó Esa labia pasó Me facturó el punto ¿Sí? ¿Verdad? Coño Ojo Ojo que funciona Ya va Que funciona de ambos lados Claro Claro Estás ayudando Ganar ganar Hay un poco de pareja Que si mira No No me convenció Ese huevo maracucho Es mío ¿Sí? Claro La posición es otra cosa La posición es otra cosa Cuando tú tienes un hijo Cuando tú tienes un hijo Tú haces todo Para que tu hija sea Lo más feliz posible Porque no harías lo mismo Por tu pareja Es verdad Es un buen punto Es un buen punto Y nunca han tenido arrepentimiento Desde el momento de la decisión Nunca van para adelante No Arrepentimiento nunca Hemos hablado mucho Y hemos cambiado La manera de hacer muchísimas cosas Pero nunca arrepentirnos Siempre hacia adelante Exacto La otra vez Vamos a cagarla Lo estudiamos Para no cagarla de nuevo Pero la cagamos tranquilo Wow Chicos Son una sabiduría Incalculable Incalculable Epa ¿Y cómo Lo llegaron a comunicar A sus familias Respectivamente Tipo Epa Esto está pasando Para que sepan Yo no tengo familia de sangre A tu papá Su papá no entiende nada Mi papá me dijo Valora a Cristina Claro Y ya Tu papá Tú le contestaste a mi papá Y tu papá ¿Qué? Pero ya no estabas haciendo eso Tú que no papá No estabas haciendo eso Yo veía a mi papá Tener Orgías Tríos Todas las mañanas Las mañanas Esa era mi realidad Claro ¿Ese pará para ir al colegio Su papá estaba Mi papá estaba en una fiesta Y yo me iba para el colegio Con la fiesta Con la fiesta No entendía nada Wow Esa es mi realidad Miguel No yo sí Yo sí hablé con mi familia Antes de sacarlo A la luz En las redes sociales Primero llamé a mi mamá Y a mis hermanos Para que se enteraran por mí ¿Y qué? ¿Cómo entrompas Esa conversación? ¿Cómo le preguntas? ¿Cómo entrompas Esa conversación? ¿Cómo entrompas Mira por cierto Para que sepan Bueno sí Para que sepan Mike y yo Estamos en una relación Poliamorosa Estamos con alguien En nuestra relación Y estamos muy felices Lo más importante Siempre que lo digo Es que Yo te lo estoy diciendo hoy Pero esto tiene Mucho tiempo pasando O sea Todo este tiempo Que tú vienes pensando Que nosotros somos muy felices Ya estábamos viviendo Esta realidad Lo que pasa Es que tú te estás enterando hoy Entonces la gente empieza a decir Cuando grabamos entregrados Ya estaba pasando Sí Claro Hace rato Esa es nuestra vida privada Estoy heridísimo Esa es nuestra vida privada Brother Es mi vida privada Y ¿Por qué estás herido? Sí Porque estás herido Porque yo prego que muestra Porque no me invitaron Porque no me invitaron No Pero nosotros nunca mentimos Porque yo vi Yo vi esa entrevista Hace dos días Y no mentimos No mentieron Bueno esa entrevista Es la de la que le quitamos cosas Ah bueno Ustedes saben que le quitamos cosas Nada sobre este tema Brother Wow Mentimos Ok ¿Y cuál sería su recomendación principal Para parejas que estén curiosas De hacer este tipo de cosas? De hacer este tipo de cosas O sea Marico Es una pela Sí Es una pela O sea Es una pela que si la conquistas Te haces un super humano Y bien por ti O sea Hazlo Pero también conocemos mucha gente Que no lo ha superado Y es duro Es duro Pero la emoción es burda Que conocemos mucha gente Que lo ha intentado Y no le ha salido También Claro Y terminaron Terminados Claro Que también te dice muchas cosas Eso es como esa gente Que dice Voy a tener hijos Para resolver mis problemas maritales Y se divorcian Wow Claro Yo siempre Yo siempre los comparo Hacer O sea Abrir tu relación Es como tener hijos Le va a poner mucho estrés A tu relación Si tu relación No es muy sólida Se rompe Se rompe Levátenme la mano Los que van a proponer Un poliamor Saliendo de acá Epa Epa Un cagado Ok Uno al menos A tu novia no le gustó Ya lo vi No le gustó No le gustó Son muchas prácticas Que hay que constantemente Poner en práctica Poner en place Sí Miren A una famosa Que hayan querido Trabajar con ella Y no hayan podido Aunque sea como alguien Inalcanzable Para ustedes Que lo tengan ahí Como en la meta No No Si ahorita No pero No tienes que estar tan arriba Con quien estamos Buscando ahorita trabajar Que les encantaría Trabajar con alguien Así medio inalcanzable No sé Estoy pensando Ahorita que queremos Hacer contexto No no Exacto No hay Si alguien aparece En el panorama Porque Pero Capaz alguien Una famosa Que le tengas Una especie de Bueno tú sabes Que en el último programa Nosotros habíamos hablado De que Erika No nos contestaba el teléfono Y ya hemos trabajado Con Erika Gracias Pero por nostalgia Eso porque Vengo de Venezuela Pues Y a Erika Yo les conseguí las fotos Y somos buenísimas Somos buenísimas ahora Pro Oye Yo les he pichado Yo les he pichado Ella me escribió Me dijo ¿Qué es lo que pasó Con entregrados? Y yo Perdón Es pro Es pro Y se cuadronan las fotos Y listo Y les he pichado Como dos panas más Hablen claro Ellas son las que Ellas son las que Se benefician De la experiencia De orangutama Yo les piché Les piché a Dani Barranco Esa se las piché también Ay sí Qué bella Dani Yo dije Coño Háganle las fotos Vale Que después Dani era haciendo Plata en Olifanz Ahí está haciendo Plata en Olifanz Yo les piché Ire Pelusa Les dije Háganle fotos Ire Pelusa Es verdad ¿Quién tiene Olifanz Brother? Venía de Barranco Con tus fotos No vayas a pagar Ese Olifanz Coño Apóyalo Porque tú pagas Todos los Olifanz De tus amigas No vale ¿Cómo me sientes tú? Te estoy diciendo Muchas locuras No vale La verdad es que Lo estás haciendo Súper bien Más de lo que yo Esperaba ¿Cómo lo están haciendo Mike y Cristina? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están bien? Muchas gracias Bueno, 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 bueno Ha llegado el momento De jugar Coger, cazar y matar Ay qué miedo Coger, cazar y matar ¿Te acuerdas de este juego? Fuck, marry, kill No me encanta, dijo Coger, cazar y matar Chicas con las que han Trabajado recientemente Victoria Trujillo Adriana Vásquez Carla Cisco Coño, qué peludo No, yo sí O sea Uy, qué te pasa Adri Tú hace un pedito Adri, Victoria Vicky Ajá Adri 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 Oh, wow No ¿Te acabas de caer a Tusa con ella? Súper bien Oh, fuck Como huevo Yo no tengo filtro Se cayó a Tusa, Cristina Con Adri Para una película de erótica Es una película No, está todavía Pero se pueden suscribir Para una película Arrechísimo Exacto Se cayó a Tusa Para una película No, dale Ok, yo creo que podemos matar A Carla Cisco Estamos haciendo una publicidad Paraerótica Arrechísimo No, claro Escúchame Concéntrate Sí Matamos a Carla Cisco Estás loco, brother Entonces, ¿a quién vas a matar A Adri o a Victoria? No, ninguna de las dos No, hay alguien que hay que matar Mike Tienes que matar a alguien No, marico Bueno, ok Si ellas ven este pedo, brother I love you all Marico Las amo Hablan español Aunque sea Sí, las tres hablan español Las amo muchísimo Ok, matamos a Carla Cisco Pero Carla Exacto Es con la que menos tenemos conexión Exacto, menos conexión Carla, estás muerta Exacto Después de matar, ¿qué pasa? Coger y cazar Cogerse, marico Este juego es fuerte Yo creo que nos cazamos con Victoria Victoria Trujillo Sí, claro Adri ha sido OnlyFans Sí Entonces es más Es más friendly Para esa parte A Adri y Walter nos amamos Walter Muy bien Walter, you know I love you, brother Coger, cazar y matar Monogamía Poliamor Soltería Agarra ahí Monogamía Poliamor Soltería Soltería la mato, brother Está seguro Piénsalo bien Contra la monogamia Mierda Como vértigo Está como vértigo, marico Me pongo a ver Ok Esto es una decisión personal No es algo que yo estoy recomendando Ok Importante decir eso No es una recomendación Pero yo mato la monogamia Wow Cristina sí es sexy, marico Sí, no, está bien Está la jefa, brother Me caso con la poligamia Y me Tengo sexo con la La poligamia Que es rarísimo Todo el poliamor El poliamor está bien Ah, bueno, está bien Y te casas con Soltería es rarísimo Pero, ajá Bueno, tú lo pusiste ahí Pues mala tuya Yo estoy con Cristina, brother Amazing La apoyo Yo la apoyo Pero prefieres El poliamor Antes que la soltería Sí, claro Válido Claro El poliamor es Es mejor Coge mucho que coge nada El poliamor es peluísimo, brother Pero cuando lo conquistas Es increíble Arrechísimo, brother No hay nada más arrecho No hay más arrecho Mira Le voy a decir algo aquí O sea Que lo puedes cortar Si tú quieres No No, si tú quieres Ahora lo dejo No, coño Cuando tú Cuando tú Entre relación romántica Te está yendo bien No hay ningún problema En el mundo Que te despece Eso es verdad Pero si tu relación Está mal en tu casa Marico Cualquier mierda Te destruye O sea Que lo más importante Es la relación romántica Que tengas en casa Una relación romántica Estable No hay nada más arrecho Si lo conquistas Es una relación óptima No hay nada más arrecho Marico Verdad Sí, brother Díselo a mi papá y a mi mamá Que no se soportan Ya, mándame su whatsapp Mucho tiempo juntos Ya no se soportan ya Ok, coger, cazar y matar Hombres A los que le han hecho fotos Ok Led Varela Ay, ¿qué te pasa? José Rafael Guzmán Oh my God Manuel Ángel Redondo No, no te metes Porque dañas mi relación contigo Ah, me vas a matar Coño de tu madre No, pero me dijo No, te voy a matar Honestamente De ustedes tres De ustedes tres Tú eres la persona Que más Más Valor nos has dado Porque nos has dado Acceso a nuestra comunidad Venezolana Cásate conmigo Coño de tu madre Sí, te caso, te cojo Lo que tú quieras Eso es un poliamor Manuel Vamos a casarnos en poliamor Cuidado con lo que vas a decir No, ok, voy José Rafael Mareco Te casas o te lo coges No, me lo cojo Yo tengo a José Rafael Tatuado en mi cabeza Es verdad Él tiene el número de preso De José Rafael Tatuado en su cabeza El número de preso De José Rafael Sí, señor Mi cumpleaños Número 39 Esto es guachapaja aquí Fue José Rafael y yo En hongos Solo él Un show para mí Un show para mí Yo también estaba ahí Pegados en hongos Sí Y se tatuó El número de preso De José Rafael Exacto Enséñalo pues Ah, no sé dónde coño Está No, del otro lado Del otro lado Exacto El número de preso José Rafael O sea, me dio Un show para mí Increíble En mi casa Entonces no lo vamos a matar A él Hay que matar A Led Led lo amo Pero Led Dice como tres palabras No, quiero decir Que Led socialmente Socialmente Led llegó En esa sesión Y dijo Yo siento que me querían coger Y yo Led Eso, ves, ves Led es bellísimo Y lo amo Y los amo a ustedes tres Pero Led es burda De tímido En persona Es verdad Bueno, tú se matamos a Led Te mato a Led Pero igualito te cojo Muy bien, listo, listo Lo que tú quieras Coger, cazar y matar Tres chicas A las que le han hecho fotos Ok Dani Barranco Ok Irepelusa Ah, bueno Qué problema La Sirena 69 ¿Qué es lo más tope? Hacer Depende de ti Casarse, bro El compromiso Está con alguien Todos los días ¿Con quién te vas a casar? Con Antonella Antonella es familia Antonella es familia Le hicimos su primera porno Marico La actriz Antonella es familia Arrechísima, bro Ok, ¿y después? Casar y coger No, coger y matar ¿Coger y matar ¿Entre quién? Irene Pelusa Irene Barranco Coño O sea, estuve más tiempo Con Irene Pelusa Conecté más con Irene Las amo las dos Mató a Dani Pero, boleto, te amo Todo bien ¿Sí? Tienes que pagarle Los OnlyFans Para ver tus propias fotos Eso estoy intrigadísimo O sea, mándame el acceso Dani Por favor Son tus propias fotos Mándale el acceso Paga, coño Tu madre ¿Qué es eso? Vas a pagar Para ver tus propias fotos Yo no me masturro Con las Entonces no pagues Me callo aquí Pero yo no me masturro Con las porno de otro Ok, coger, cazar y matar Pequeño, arepa, cachapa Fácil Vos días es fácil Yo, o sea, el problema Es que no comemos Ninguno de los tres Tequeño, arepa, cachapa O sea, la cachapa Es mi comida favorita Del mundo Pero yo no como maíz Tequeño, tequeño Cachapa y arepa Ok, tequeño Arepa yo creo que es Para casarse Yo me caso Con la cachapa No me he comido una arepa No me he comido una arepa En siete años Eh, mareco Compromiso Compromiso ¿Ah? Lo siento No, sí, exacto, sí La verdad que sí ¿Y después qué? Cazarse Cogerse Cogerse Cachapa o tequeño No, tequeño Entonces, ¿vatas a la cachapa? Marico, sí que la cachapa Yo como una cachapa Marico, me inflo Y después diarrea La cachapa no va conmigo Yo amo a la cachapa Son los mismos ingredientes Pero eso es una pela Eso es una pela Eso es Un trip Un trip Chicos, terminamos Coger casar Y matar aplausos Para Mike y para Cristina Tocó ese pipí Mike Coño, thank you Yes Trapito, pero yo voy y vengo Dale, pues yo me acabo con Cristina Eso, listo Dale, pues si va Ella sabe defenderse sola Y vaya Ok, dale Dale, dale Yo, tú estás bien, ¿verdad? Yo aguanto un rato Un ratico para agotarse, claro Ok, deja que se vaya mal Vamos a esperar que se vaya mal Ok Vamos a hablar de él Ok Parpadea si está secuestrado Ok ¿Qué más, Chama? ¿Todo bien? Todo súper bien Salud, salud, salud Cristina Salud, gracias a todos por venir Muchachos Les vamos a pasar un medio de tenga Ok El siguiente juego sí es La Torre Curda Vamos a traer la Torre Curda De una vez Y aplaudimos la Torre Curda También Para que se vaya viniendo Chicos, vamos a jugar La Torre Curda Mira, cada ficha Tiene una penitencia Sacan Lee la penitencia Y la hacemos ¿Quién quiere empezar? Yo Va, Cristina Ok, de una Verga Pero qué Perdí Hace las dos Te tocó hacer las dos penitencias Te tocó hacer las dos penitencias Te tocó hacer las dos penitencias Ten cuidado Bebe y saca otra pieza Pero ya la saqué, pues Me jodió Le doy la otra penitencia Di a quién quieres más Entre tu mamá y tu papá Y por qué O bebe un shot Coño, mi papá ¿Quién es más? A mi mamá o a mi papá Ay, no Joda mía No, no Mierda No, no Dame un shot Sí, marico Tan loco ¿Qué hago? ¿Lo pongo arriba? That's crazy Sí, yo me tomo el shot O sea, no es que no quiera responder Es que no No puedo No, no, solamente eso ¿Quién puede? O sea, mis papás son increíbles los dos No puedo querer más uno Los dos son rechísimos Sí, sí son Sí, son Son pro Mike, te toca Me arrepiento Saco un pedo Saco una Una pieza Y lees lo que Lo que diga la penitencia Fuck, mía Si se te cambia Y el que lo tombe fondo blanco Ojo Pero hermano Pero que poco descuidado ¿Qué dice ahí, Mike? Si te gusta Qué loco Si te gustan los perros Bebes un trago Claro, marico Estás loco Si te gustan los gatos Bebes un shot Ok, no Yo soy de perro, bro Claro, ¿no? Yo también Poco lolo Bueno, tienes como cuatro Sí Incluso el perro maldito Que no hay que verlo en los ojos Es el mejor Llegar a casa No voy a dejar el perro en los ojos ¿Por qué? Porque te mata Ah, dale Súper cómodo Ha mordido a mucha gente Y todavía la gente me dice Pero yo soy una persona de perros Él me va a querer Sí Marica ¿No tú tienes idea del miedo Que yo le tengo a ese maldito Gracias Ténganle miedo Les voy a morder de verdad Yo miro para arriba Mira, ha mordido Ha mordido a más de 100 personas Sí Es un problema Contado Aquí hay varias personas mordidas Ah, mira Este salió Claro, ya te he jugado Di el nombre real y completo De Bad Bunny o Bebe No tengo ni idea Benito Benito Antonio Martínez Ocasio Wow Claro, este juego está Rick Claro, está Rick Él ya ha jugado esta verga, claro Te ha jugado esta Rick Gracias Yo conozco a mi pastor Shot de anís Mierda Pero dame, o sea, dame chance O dale O dale Ron Verga Este programa se puso loco Shot de anís Mientras lo trae Mike Puede ir sacando su próxima pieza Mike Oh, shit Ok Oigo, creo que ustedes se van directo a Kendall a dormir Ok Mierda Bebe porque esta ficha le dio la gana La vida es cruel y la ficha es un dictador Oh, shit No me huevo A ver Mierda Perdimos a los niños ¿Oyo? Ok Tócate la nariz con la lengua si no puedes bebe Huevones No puedes Mira Regina, eso vende a los OnlyFans también Eso hace dinero, marica ¿Estás loca? Dale, Cristina Epa, pero ese mosquillo lo sacamos A ver Muy arriba ¿Qué dice? Huele el sobaco de alguien que esté en el público O ver un shot Mira Agárrate a alguien ¿Quién? ¿Quién viene? Ayúdame Rubén con el teléfono Rubén Para tenerlo Ya vamos Espérate un momentico Espérate un momentico Ahora sí Elige el sobaco que quieras Ah, yo lo elijo No, yo quiero un Allá en la chama se postuló Vete pues, dale Se postuló una axila Qué bueno que un sobaco fue Como que le se postuló A ver OnlyFans Craben esto por OnlyFans Get out of here That's creepy That's creepy Qué momento tan raro, brother ¿Pero te gustó? No lo sé No lo sé Piénsalo y me cuento ¿Quién puso esa penitencia? No tengo ni idea Pero el que lo hizo Es un pervertido sexual Sin duda alguna ¿Qué tal ese sobaco bueno? Sí, rico ¿A qué huele? Olía como perfume Desodorante y detergente Al mismo tiempo ¡Mierda! Triple Una chama que se preocupó Por su leche Súper ¿Sabes que es rico? ¿Qué? Cuando te estás haciendo Una rumbita, ¿no? Y empiezas a bailar Un merenguito así apretado Aquí está Que te quiero Cada día más Que te quiero Que me da la Que sin tu fe Ya no puedo Y de repente te lanzas La de Que subes la otra mano Y te lanzas Y te lanzas Y te lanzas Y de repente Te hueles Ese lady Pictic sudado Y tú dices Hoy cojo Momentazo Momentazo Ok ¿Quién viene? Los desodorantes naturales No huelen tan bien Te digo No, no, no Viene Creo que viene Mike Sí, vienes tú, mi amor Ok Sin pensarlo Dale con cuidadito Mi amor Ok ¿Qué dice? Todos beben un shot Let's go No, no Un shot es un shot De un trago No, es un shot De un shot Todo es todo Nosotros tres O todo el mundo Ah, todo el mundo Ok Todo el mundo Lo invita Orangután Claro, let's go La marca Dejaron la tarjeta ahí Poco Lolo Dejaron la tarjeta Dale Pásalo Pásalo Ay, viene el merengua Marico No, bueno Este shot de verdad Por favor Gracias No, chiquito Porque Chiquito porque es bendito Apoya, apoya Apoya siempre El que pone no apoya No apoya Porque el tuyo es amarillo Porque ¿Qué estás tomando tú? Ron ¿Ron quieres? No El ron para Cristina Ok Luz roja, luz roja Luz roja ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se pone Marico A todo el mundo Le ponen igual el ron No, mira El ron para Cristina Es su Es su Jungle Queen Marico Super Extremely jungle O sea, no hay nada más Jungle Queen Que el ron Wow Fíjate Lo conoce entera Sí Sorry, mía Marico No me dejes alcohol No me dejes alcohol No filter Cuidado Oh, shit Wow Chamo, te rascadísimo Bebe cada vez que digas Una grosería Durante el resto del programa De aquí en adelante Si llego a una grosería Me tienen que recordar que bebo ¿Ok? Ay, qué buf... No Ya, me voy a poner esta Me voy a poner esta Ok, ok Dale, Cristina No, no pasa nada Fondo blanco Fondo blanco el que lo tumbe Claro que pasa algo Ah, yo pensé que era cuando se te caía la pieza a ti ¿Dónde está? Ok Ok Elige Otra vez con el público Elige a una persona presente en el set Y hace un brindis Brazos cruzados tipo matrimonio ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo quiero ver, pues Quiero ver No, pero... Contigo, Manuel Oh, wow Coño, pero esto no me acuerdo ¿Qué es eso? Oh, my God Esto no vale nada en OnlyFans Por esto no pagaría nadie Ay, no Pero esto se pone en el wall Deja una grosería, bebo ¿Viste, marito? Te toca a ti Self-check, brother ¿Cuál quito, mi? ¿Cuál crees tú? No, no sé Empieza a probar A ver cuál sale fácil Por abajo, compadre Uy Oh, wow Oh, esa es la base ¿Cómo vas a quitar la base del edificio? Este juego a veces dura como cuatro horas Para que sea Disrupción ¿Qué dices aquí? Agarra otra ficha Ah, de verdad No, pero pone esa arriba, compadre Yo lo ayudo Coño, mi amor ¿Qué hiciste? Hay que desestabilizar, mía No, ya veo Todo está bien ¿Qué dices ahí? Di el nombre y el apellido De tu primera vez O bebe Di el nombre y el apellido De tu primera vez La primera vez ¿La primera vez que tiré con alguien? Sí Obvio, Mike Para él no está obvio Nombre y apellido, bebe No, no Yo no voy a decir ese nombre Bebe, bebe Por lo horrible, bebe Uy, qué horrible Guau Ah, ok, sí, claro Ya estoy racaísima Todo el mundo ve, bro Es una grosería Mike, tú tenías un tío Tulio, ¿no? Ok A ver, a ver No, oye Corta eso, mojuevo Corta eso Saca otra ficha con tu mano menos hábil Pero porque eras de abajo Esa, 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 eso sale Eso sale, eso sale Ya va, voy Déjame Cuidado Ay, esta la que vamos a sacar yo Exacto Si sabes bailar salsa Si sabes bailar bien merengue Te sale más de beber Claro que sí ¿Sabes lo merengue? Claro, merengue sencillito porque es puro, puro hombrito como una tía en un matrimonio, así Ay, 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 ay... Aquí puedo estar todo el día con un merenguito que te quiero que te quiero que te tengo que sin tus besos ok, Cristina mira, dejate facilita digo yo lo peor es que la ficha dice esta ficha es Dios dame las gracias porque no vas a beber si vas a beber y te dejes con tu blanco terminamos la Torre Curda wow wow that was amazing mano tuve rechísimo yo me estoy prendiendo marico te estás prendiendo perdónenme Juan Pablo II María Teresa de Calcuta los que no dicen groserías mamacuevos bebo doble me sabe a culo bebo triple mamacuevotes esta es mía esta es mía marica estoy rechadísimo cuerda de grandes asistentes a este show gracias por venir chicos terminado la Torre Curda solo llega el momento de hacer la segunda pregunta shot ok viene la segunda pregunta shot aquí tiene su tequilita la primera la respondieron vamos a ver que pasa justo en este momento la segunda pregunta shot solo va dirigida para Cristina Pilo lo que haga Cristina lo hacemos todos bebemos o ella responde ella responde o los demás bebemos Cristina I'm gonna try nombre y apellido ay que miedo de la jeva ok que le haya caído a Mike que más te haya hecho arrechar la verdad es que no sé la que más o sea si tengo que está diciendo que son ¿cuántas son brother? no son pregunta esto ¿cuántas carajas te han hecho arrechar brother? no hombre apellido de la caraja que haya echado los perros a Mike y que más te haya hecho arrechar a ti estoy aquí calculando una cartelera no veo no lo estoy jodiendo o sea eso es lo que tú estás haciendo claro claro ¿no? no sé es que honestamente guys no se me ocurre nadie dale dale yo me lo veo si ustedes quieren pero no se me ocurre nadie vamos a beber entonces hagan su vaina bien no no yo veo yo veo yo veo no oño de la madre mira su sal epa tú también tienes que beber Mike tú también tienes que tomarte el shot sal sal primero porque ustedes tienen tequila sal primero yo tengo mi roncito yo no tengo eso me quiero ah dije una grosería ahora lames la sal te lanzas el shot de anís de tequila y después limoncito ahora muerda el limón ahora muerda el limón y esto es lo que mi tío Tulio llamaba desayuno voy yo wow que peludo eso está peludo las preguntas se ponen peores de aquí para abajo como van van bien marico estoy rascadísimo o sea es loco hacer un poco porque llegó el momento de hacer otro juego en el programa este juego se llama ¿qué prefieres? ¿qué prefieres? les doy dos opciones ustedes deciden con cuál opción quedarse y la argumentan dependiendo de su argumentación beben o no ¿quién decide? yo yo esto esto es rigged ya so let's 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 begin ok we can do a show in English if I don't have any problem oh wow fuck this the show is in English right now so that's great so I love it Alana que sí yes alright Mike Mike why you don't let people suck your ass porque yo no dejo que me laman el culo bueno que les chupen no o sea coño eso eso no está ahí no que mamá huevo respondo no no tengo problema ok miren 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 vamos a jugar y voy a responder les doy dos opciones y ustedes decían con cualquiera yo decido si la respuesta fue buena o no ok que prefieren conseguir la fama mundial y convertirse en un imperio tipo playboy en su época con la única condición de que abandonan a sus perros uy mamá huevo tener el mismo nivel de fama y éxito que tienen hoy día y mantener a sus perros pero sin poder alcanzar el éxito mundial los perros que estupideza ya va esta pregunta está estupidísima los perros los perros y más que significa tener el éxito mundial ya va los perros o sea si exacto si llega uno si llega uno llegan todos respondenme los perros claro marico los perros incluso el perro maldito que muerde claro 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 pero esas preguntas tuyas no sirven beban un poquito porque yo preferiría dinero vamos a beber un poquito los perros se vienen con nosotros ok que prefieren estoy muy loco estoy muy loco que prefieren que el otro los consiga cogiendo con otra persona o que los consiga viendo una película o serie que dijiste que ibas a ver juntos ay que me consigan cogiendo claro porque si yo digo marico grabo me uno ¿qué hago? claro no entendí pero bebo yo bebo yo exacto está grabando está grabando está interrumpiendo ok voy ¿qué prefieren? ¿qué prefieren? 10 millones de dólares libres de impuestos pero dedicándose únicamente a hacer fotos de bodas por el resto de su vida o continuar su estilo de vida y todo lo que han construido pero sabiendo que nunca harán ni siquiera un millón sí eso 100% claro brother sin lugar a dudas claro no y ya hemos hecho más de un millón también que te quedas hablando tú oh joda estás hablando tú eso se resuelve no brother estás poniéndonos casos hipotéticos perdóname no sé como huevo tú sabes todo el esfuerzo que hemos hecho brother ok siguiente ¿qué prefieren? no tener sexo no tener sexo durante tres años enteros que loco este mamagüeo insano pues insano ya va ¿qué prefieren? no tener sexo durante tres años enteros no valen paja ni siquiera no vale paja y ya va ¿incluye eyacular o no? ¿y cómo eyacula sin paja? yo puedo como puedo yo puedo perdón ya va eyacular sin paja yo puedo tener órgamos sin eyacular pero no puedes tener una eyaculación sin paja no a buen nivel no puedes no puedes hacerte la paja a buen nivel ok no 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 me toqué tocar ¿qué prefieren? no tener sexo durante tres años enteros no valen paja pero con una prosperidad económica increíble durante esos tres años o coger todo lo que quieran durante tres años pero llegando justico a fin de mes fuck money brother que se juega el dinero brother claro que se juega el dinero sexo vida real conexión humana ¿tú eres loco brother? claro brother el dinero es el dinero es lo más fácil el dinero es lo más fácil de conquistar lo único que cuenta es el hoy el hoy 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 es el único momento importante ¿qué importa? ¿tener un montón de dinero ¿para qué? claro brother estás loco brother fuck money fuck money bueno pero si me dan un milloncito a mí yo no me quejo bueno si va a pasar tres años sin coger dale coño por favor al menos un millón comiendo mayonesa última ¿qué prefieren? un voto de abstinencia de un año o un voto de silencio por un año sin pronunciar ninguna maldita palabra silencio 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 maldita no es grosería pero voy a ver con silencio un voto de silencio voto de silencio sí yo también creo que claro un voto de silencio no dar un año pero no coger un año sí marico el sexo es necesario para sobrevivir claro el sexo es una necesidad biológica hablar no hablar de bolas que también es una necesidad no es una necesidad biológica es una herramienta es una herramienta de supervivencia es una herramienta pero no una necesidad marico yo no hablo y me vuelvo loco habla solo en el espejo deja de coger para que tú veas lo que pasa sí exacto y hablar cogiendo mejor eso sí estoy contigo eh todo habla sucio dependiendo de qué tema pero sí todo habla sucio Mike habla sucio no no yo hablo lógico no voy a comentar esto está rechísimo yo hablo sucio a mí me gusta esto está rechísimo me gusta hablar y está sucio así soy yo pero qué es lo que es rico claro marico yo no tengo un filtro lo que pasa es que el hombre es mucho más básico que la mujer a la hora de hablar sucio porque el hombre solo hace la misma pregunta pero de distintas 40 maneras es decir te gusta dime que te gusta pero te gustó pero te gusta sí pero te gusta sí también pero qué rico te gusta pero te gusta pero la verdad que te gusta dime que te gusta pero te gustó sí verdad pero te gusta pero te gusta dime que te gusta confirmmelo confirmmelo verdad te gustó dime que te gusta yo no voy a opinar en este momento solo yo puedo ser rechísima good one conmigo perdón también era contigo brother chicos terminamos qué prefieres aplausos para Mike y Cristina por favor mira yo tengo mira Manuel yo tengo que volver a hacer pipí brother yo también yo también no tengo un pedo de la vejiga pues tengo 41 años tú también Cris sí porfa porfa entonces eso quiere decir que ha llegado el momento de hacer el segundo pipí break gracias sin zapatos thank you thank you ok volvimos del pipí break marico ustedes están tan prendidos entiendo entiendo pero estos chamos están metal hoy it's a lot burda es burda claro 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 miren nos trajeron los pequeñitos vale claro que sí cortesía de aquellos las tías aplausos que rico que delicia verdad marico aparte de pequeños las tías sorry no creo en los modales sorry el queso de pequeños las tías increíble no discrimina las tías tienen mucho queso las tías tienen queso el queso de pequeños las tías es increíble y ya que hablamos de queso les hago una pregunta cortesía de pequeños las tías que nos están apoyando en este programa podemos tener pequeños las tías en la casa no estoy segura ok está riquísimo huele riquísimo la gente de pequeños las tías me mandó a preguntarles qué es lo más loco que han hecho por queso qué es lo más loco que ustedes han hecho por queso oh shit qué es lo más loco que hemos hecho por queso manejar muchas horas nuestro queso manejar 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 yo creo que manejar mucho tiempo qué es lo más loco que has hecho por queso qué es eso esto suena rarísimo manejar para dónde manejar en un lugar muy lejos con para en un lugar que no es necesariamente complicado qué es lo que me ha ido justificándolo manejar manejar sí manejar 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 pero tú también dirías eso Mike tú has manejado por lejos por queso no porque a él le llegan coño tu madre porque me tiene que meter en este peo bro coño tu madre a él le llegan I'm so sorry I'm so sorry a él le llegan wow I'm so sorry huevo nada brother ya va yo acabo de decir que yo me gusta conquistar mi vaina bro que a él le llegan una huevo una menlazote bajo el autobús wow es que a él le llegan qué significa esta gente se prendió vamos a seguir adelante no hay problema tú me te sientas que yo no me gano yo no me gano mis vainas no no vamos a cambiar de tema oye huelen riquísimo estos tequeños brother that's all I'm gonna say eso es todo lo que voy a decir marico huelen riquísimo gracias tequeños las tías aplausos tequeños las tías brother la parte huele riquísimo ¿quién es la persona más famosa que tienen en su whatsapp? yo lo dije esto en el anterior por eso actualicemos la pregunta sigue siendo diplo lo que pasa es que diplo no guarda oye que más famoso que diplo marico exacto hablar con diplo es cool pues pero le mensajeas de vez en cuando si claro hablamos hace en el our past que fue el último festival no fuimos a verlo en un festival que ahora acaba de pasar el ultra hola señor diplo ¿cómo estás? señor diplo si señor diplo le digo tomás epa tomás vas a estar en miami tomás y te responde que soy claro marín si lo que pasa es que coño ¿cómo superas a diplo? es arrecho mira yo hablo constante cada como que este cada cierto tiempo con diplo Nicky Jam J Balvin ¿cómo se llama este pana? si hablamos hablamos él conoce mucho más gente famosa que yo coño soltó como tres buenos ¿qué les parece? ¿cómo está? J Balvin es famosísimo J Balvin Nicky Jam es famosísimo chicas llegó el momento de jugar el último juego del programa gracias bro vamos a jugar discurdo en un juego en el cual entre los tres tenemos que crear un discurso dependiendo de cada tema que salga en los papelitos que están escritos en ese boy ¿qué pasa? ese discurso tiene que ser construido palabra por palabra es decir una palabra yo una palabra tú una palabra él una palabra yo una palabra tú una palabra él y así vamos ¿qué dijo este pana? You have to pay You have to pay Paga You have to pay Paga Paga You have to pay You have to pay Paga 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 Esto no dio ni sentido pero logramos aplauso para Mike Thank you Déjalo ir ¿Qué era lo que había acordado? ¿Qué era dejarse mamar el culo? ¿Era la vaina? Déjalo ir No sé No pasa nada Déjalo ir ¿Cómo lo pasan chicos? Se han rendido Estoy super Yo estoy prendido y ya tengo que terminar el programa pero estoy como alborotado No has hecho preguntas aplicantes como yo me esperaba de un decir Estoy que si quiero saber más cosas es el poliamor Pregunta ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera que quiera ser respondida en este momento? Anónima ¿Las parejas se comparten entre los dos? Se comparten Las parejas se comparten entre los dos dicen por allá Mira el arreglo que tenga cada núcleo familiar va a depender de la necesidad que tenga cada humano Esta es la idea brother Tú te consigues una pareja que te ayude a conquistar la vida lo que sea que tú quieras en la vida O sea Alana se comparte Mira Especifica No yo te voy a decir honesto no me gusta no me gusta compartir demasiado Ya va tía Ya va Ya va coño mi estilo mi estilo Yo lo que digo es marico crea tu propia realidad lo que sea que tú quieras en tu vida Si te gusta que te laman el culo que te laman el culo brother No pasa nada Yo lo que estoy diciendo es crea tu propia realidad Crea tu propia realidad No pasa nada Sí O sea Lo que les estoy tratando de decir la manera la manera más correcta que podemos responder a esta pregunta es que no podemos contestar exactamente lo que sucede en nuestras vidas porque no queremos influenciarlos a que ustedes sigan el estilo de vida exacto que nosotros tenemos Lo que nosotros queremos es que ustedes sigan un estilo de vida libre y que se sientan cómodos con lo que están haciendo Y lo que sí es que marico crea tu propia realidad brother Tu vida no tiene que parecer a la del vecino a la de tu mejor amigo Crea tu propia realidad Eso es todo Cuestiona tu vida y crea tu propia realidad No pasa nada Sí You got this Todo está bien brother Cristina El día que tú le haces una mamá de culo a Mike que lo deje loco Mira yo te voy a decir algo que Cristina No que tú me has visto el culo cuando me tenías que hacer fotos del progreso del absceso A él lo operaron dos semanas no una semana antes de que cerraran el país y no había más hospitales Del culo Me operaron del culo No había hospitales no había dónde ir al médico y yo tenía que revisar que la cirugía estuviera estuviera bien por eso ganó las mamás por un trauma ya entiendo Sí bueno disfruto otras cosas Hace dos días recibí un mensaje que decía tengo tiempo sin consumirte hace dos años tenías un absceso en el culo y ahorita tienes dos mujeres Qué bello cómo funciona la vida Un mensaje muy bonito Un mensaje muy bonito Con este bello mensaje ha llegado el momento chicos por allá de hacer nothing else nothing more that the final question shot of this motherfucking problem qué miedo qué miedo qué miedo chicos hay más gente que trabaja en la marca orangután Sí, claro Yuli ¿dónde está Yuli? Yuli no trabaja con nosotros ya Yuli love you we love you negra No, we love Yuli apoyando su proyecto independiente pero ella ha sido su proyecto independiente increíble we love Yuli En general contando modelos productores gente en iluminación extras y demás con qué persona que hayan trabajado jamás y más nunca volverían a trabajar y por qué razón Wow Tengo una ya va ya va y esto ya va ¿qué hay que hacer aquí? ¿Tomar y ya? Responder o beber No, no, no Sí, no marico Miren todo es por faz todo es por faz exacto ¿qué tengo que hacer? ¿Limón? Ya va ¿Qué hago? ¿Tomo ya? Sal No, la sal primero Listo Mira No, no Mike dejarte que el que te mueve en el culo es más fácil que lo que acabas de hacer Mira no me gusta hablar Estoy de acuerdo Sí, no todos trabajan por faz brother no me gusta quitarle comida en la boca de la gente cada quien que esté con sus pedos es su trabajo No Me vieron, ¿verdad? Sí, no está bien Me vieron, ¿verdad? Aplausos para Mike y para Cristina Muchachos Ya, por favor vamos a hacer pipí Ya voy para acá Vamos, estoy rascadísimo Tóca ese pipí Please termínalo Please Dale, bro Hay otro pipí break Ya, este último me regaño yo Me siento funcional Funcional Me siento funcional ¿Cómo se sienten? ¿Le han pasado bien? Súper Bueno, brother Muchas gracias por la invitación Es rechísimo Entonces solo les tengo que decir gracias por venir a integrado muchachos Lo lograron Mike Lo logró Cristina La partieron el día de hoy Gracias Gracias por venir a ustedes también muchachos Rechísimo Esto fue todo por hoy Lo logramos Bebimos y rascamos Claro que sí Soltanla una vez Buenas noches Muchachos Gracias por venir Nos vemos en la próxima Buenas noches Chau Chau